El Poder Judicial no es perfecto, nunca lo ha sido y no lo será, porque es humano. Lo mismo sucede con los otros dos poderes, pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad, no justifican la arbitrariedad, no justifican el abuso. Que quede claro, no estoy diciendo que el Poder Judicial no se toca, el Poder Judicial sí se toca, pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo. Debemos construir un Poder Judicial que resuelva con justicia y prontitud los conflictos de una vida en sociedad. Un Poder Judicial que no se limita al ámbito federal, sino que también y de manera muy importante opera en el ámbito estatal. Mal haríamos en negar que muchos de los órganos locales de justicia requieren una reforma a fondo para lograr la transparencia y la independencia. No hay reforma al Poder Judicial de México completa si no se reforman los poderes judiciales locales. Tampoco puede haber reforma al Poder Judicial si a los jueces federales y locales no se les garantiza independencia y autonomía para cumplir su deber. No estoy de acuerdo en desmantelar la carrera judicial federal. Es indispensable contar con conocimiento, experiencia y honestidad. La popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito. Y yo lo digo claro y fuerte, que se escuche hasta Palacio Nacional. La experiencia no es igual a corrupción. Por todo esto, no estoy de acuerdo que se elijan por el voto popular a los ministros de la Suprema Corte ni a los jueces y magistrados de la Federación. Concluyo. Para tener la tan anhelada justicia para los mexicanos, se requiere una reforma integral. Uno, es necesario atender la prevención del delito con educación y justicia cívica. Si no ordenamos las calles, no podremos ordenar el país. Dos, reformar las instituciones de procuración de la justicia estatal y federal. Las capacidades de investigación están rebasadas. La mayor deuda de la justicia con la sociedad está en los estados. Estoy a favor de una reforma al Poder Judicial, pero sin odio y sin venganza. Estoy a favor de una reforma que tenga como prioridad justicia para las víctimas del delito. Y finalmente, es urgente una reforma al sistema penitenciario. En la imposición de penas no puede haber privilegios, pero tampoco violación a los derechos humanos. La actual propuesta de reforma al Poder Judicial no resuelve los problemas de la gente, pero sí puede generar más injusticia. Con ello, más encono y división entre los mexicanos. De nuestra capacidad para dialogar y escuchar, depende que esta reforma no genere agujeros de impunidad para una delincuencia que cada día genera más dolor. Ojalá la virtual presidenta electa haga honor a su espíritu científico y escuche a los especialistas quienes llevan toda su vida estudiando los temas. Concluyo. Deme 30 segundos. En caso contrario, los grupos de la delincuencia organizada podrían tener jueces del narco. Se imagina que la reforma judicial no ponga en riesgo la certeza jurídica y no ahuyente inversiones y empleos. Que quede claro, estoy aquí abierta al diálogo porque quiero una reforma judicial inteligente y sensata. Una reforma judicial que sirva al pueblo, una reforma judicial que sirva a México. Y se los digo de corazón, quiero el éxito de la futura presidenta de México, porque si ella gobierna bien y gobierna para todos, le va a ir bien a nuestro país. Y la pregunta que les hago, ¿coinciden que la experiencia de un juzgador lo convierte en corrupto? Muchas gracias. Muchas gracias.